Les dije que teníamos un plato fuerte muy bueno en el día de hoy, para eso nos acompaña Alexa Rodríguez que nos trae unas imágenes exclusivas y muy sorprendentes de José José. Prepárense para lo que van a ver, hemos conseguido unas imágenes tremendas, tú ya las has visto Jorge, nuestros panelistas no, ustedes en casa tampoco, pero de verdad no pierdan detalle lo que van a ver. Son unas imágenes como bien dijiste, sí las vi y me quedé pues anonadado porque no sé qué, no sé, no sé cómo describir lo que vimos o lo que está pasando, pero vamos a hacer antes de verlas, vamos a hacer un repaso de lo que ha ocurrido hasta ahora Alex. Claro, porque miren, durante todo este tiempo hemos estado muy pendientes de José José, en primer lugar por la salud, ya saben ustedes y afortunadamente que se está recuperando de ese cáncer de páncreas que sufrió, pero también hemos estado muy pendientes de esos rumores que hay de separación de su mujer, Sarita Sosa, de hecho lo hemos comentado aquí durante todo este tiempo. Bien, pues esos rumores surgieron en diciembre y hubieron medios incluso, Jorge, que llegaron a confirmar esa separación entre José José y su mujer, por ejemplo. Hubo titulares que decía precisamente de que por qué se está operando en México. Ahí lo están viendo, mundo hispano, aseguran que José José se separa de su esposa Sarita, la vanguardia México, José José se divorcia luego de 23 años, ¿qué hicimos en Suelta la Sopa? Bueno, pues tratamos de demostrarlo y conseguimos unas imágenes que eran las primeras que se veían de José José ya fuera de ese centro, aquí en Miami, donde pudimos comprobar, las están viendo Jorge, ahí está pues bastante delicado de salud todavía con esa andadora José José, donde pudimos comprobar que estaba viviendo lejos de su esposa Sara Salazar, de hecho está viviendo como lo están viendo en casa de su hija aquí en Miami, ¿no? Con Sarita, con Sarita, y son imágenes exclusivas que vieron acá en Suelta la Sopa. Pero Sarita mamá sí tiene un problema, ¿no? Tuve un problema y por eso no pueden estar juntos, por eso no estuvo en México tampoco. Efectivamente no podía cuidarlo. Pero bueno, en estas mismas imágenes vimos al final de que José José y Sarita llegaban a saludar a Sara. Claro, pero a ver, la situación es que es clarísima, digo, hay muchos paparazzi que han seguido a José José durante estas semanas, y es claro que Sarita mamá y José José no están viviendo juntos, ella dijo que no se están divorciando, lo cual no implica que no estén separados, y la situación, la cosa es que no sabemos, porque llegamos a ver en algún momento que se encontraron, pero no sabemos, si se han visto en más ocasiones, lo que sí sabemos es que están distanciados y hay un problema de fondo que no sabemos qué es lo que sea. El problema de fondo yo creo que lo venimos presenciando, siendo testigo hace mucho tiempo, acuérdense de la situación de salud que tuvo Sarita, donde José José agarró y la tomó para él, lo hemos dicho muchas veces en este programa. La separación física fue evidente, un hecho cuando él estuvo hospitalizado en México, cuando por sugerencia médica, él quiso venirse para acá, para otro tipo de clima, para que Sarita lo tomara en sus brazos, Sarita hija, entonces yo lo que estoy es muy curiosa en saber el presente de lo que es la vida amorosa. Es que a la gente le sorprendió que se operara en México, que fuese allí donde estaba viviendo, y recuerden ustedes que cuando volvió a Miami, a donde se fue, fue a la casa de Sarita, de hecho, en esas imágenes que estamos viendo de nuevo, se reencuentra, tuvimos la posibilidad de ver cómo se reencuentra, y lo están viendo, con Sara Salazar en un momento dado en Key Biscayne, en la casa donde el matrimonio estuvo viviendo durante algunos años, pero ya te digo. José José nunca sale de ese auto, pero obviamente sí está en el lado del pasajero. Que por cierto, ese apartamento, es lo que mucha gente le extraña, ¿cómo es posible que teniendo un apartamento en Key Biscayne, que es una zona súper lujosa, de repente esté viviendo en otra zona, que es de repente más modesta? Bueno, de esto mismo está viviendo Sara Salazar. Y está sola, completamente sola. Yo tengo mucha gente que es vecina de ella y me comenta que Sara mamá, se la pasa casi todo el tiempo sola, que sale, hace visita con la gente que se encuentra ahí, que de hecho, la última vez que estuvimos hablando de ella, a raíz de la entrevista que tuvimos con ella, y nos decía que todo estaba bien con José José. Bueno, precisamente de eso queremos hablar. Te interrumpo, Lucho, para no salirnos del orden, porque precisamente a raíz de estas imágenes y fotografías y rumores, muy amablemente, Sara, Sara madre, accedió a hablar con nosotros en Sueltas. Y le preguntamos precisamente por eso, ¿continúa viviendo con José José? Pues miren lo que nos dijo esta misma semana. Eso es una vil mentira, que digan que el que inventó eso se ve que no me conoce. So, desmiento en este momento a todos los medios de que eso no es verdad. Y aquí estoy para ti siempre. Ahora sí, Lucho. Mira, mucha gente me estaba diciendo que ella salía mucho, y nosotros asumimos que estaba visitando a José José. Ahora, existe la gran incertidumbre de que cuando ella sale, a lo mejor está viendo a sus hijas, porque me confirman también que la relación con José José no era como ella lo está planteando a ella. A lo mejor ella tiene dentro de su fuero interno, en su corazón, ese deseo de volver con ella. Pero ella lo que está desmintiendo ahí es que se estén divorciando. Ella no ha desmintido que estén en diferentes casas. Ok, ahora, estamos actualizados hasta el día de ayer. Ahora, Alex, ¿cuál es la novedad entre José José, Sarita hija, Sarita madre? Bueno, pues esta semana hemos conseguido unas imágenes exclusivas que van a ver a continuación, y parece que todo cambia. Son estas que están viendo justo ahora y que les mostramos, como digo, en primicia, aquí en Suelta la Sopa. Sin andador, José José. Es José José, mucho más recuperado. Efectivamente, Jorge, sin andador, está saliendo de su casa, donde vive con su hija, y se ha desplazado, ha conducido durante, junto a su hija, su hija es la que llevaba el coche, se han desplazado hasta una hora, durante una hora, hasta llegar hasta esa casa que están ustedes viendo. ¿Y es la casa de quién? Bueno, pues lo que más nos llama la atención de esas imágenes es justo lo que van a ver ahora mismo. Al parecer estuvieron durante tres horas en ese lugar. Al despedirse, en la casa de una señora, y lo están viendo, al despedirse le da un beso a una mujer. Al parecer fue a visitar a esa mujer, al despedirle le da ese beso cariñoso que llama poderosamente nuestra atención, se despiden. Y ahorita, ahora quiero, ahí va, vamos a ver, miren esto, señores, es un beso, obviamente en la boca, y obviamente hay afecto, se abrazan. Y lo que está claro, ahí no está Sara Salazar, únicamente está la hija de José José. Es importante destacar una cosa, porque yo sé que esto se puede prestar a muchas situaciones e interpretaciones. Sí hay familias en México que les gusta darse besos en la boca. ¿Cómo sabemos nosotros? O sea, a lo mejor es un familiar, ¿no? Que teníamos un tiempo de no ver. Pero a mí me decía una persona que es amiga de José José, que él no es de los que besa en la boca. Vicente Fernández y Alejandro Fernández se besan en la boca y nadie dice nada. Pero Carlita, pero precisamente con respecto a ese punto, le pregunté a una persona que es muy cercana a José José y me dice que él no es de los que besa en la boca. Sí, pero las cosas pueden cambiar. Mira, yo te digo una cosa, yo estoy viendo las imágenes, las fotos que tomó TV Notas, por ejemplo, hay unas imágenes de una señora que también es canosa y que está llegando a la casa de Sarita, hija, y que supuestamente es una enfermera. Yo creo que no tiene nada de raro que una persona... ¿Pero tú besas a una enfermera en la boca? No, pero de repente la enfermera... Ahora, lo que me parece más raro de todo esto es que esté siendo auspiciado esto por la propia hija. Pero auspiciado no. Eso justamente demuestra que no tiene misterio porque si Carlita, hija, saluda con tanto cariño, o se despide con tanto cariño de ella, no tiene misterio porque no hay ninguna relación amorosa desde mi punto de vista. Yo lo que vi fue un abrazo afectuoso. Yo creo que ninguna hija, ninguna en la vida, va a ver con buenos ojos que a mi mamá le estén montando cacho en mi cara y yo me lo aguante. Eso no pasó. No pasó. Entonces yo lo que creo que otra vez la tergiversación de las imágenes y la interpretación porque me parece a mí... Además, José José está recuperándose, está súper débil, está... Mira, eso... No, no lo veo en un romance ahorita. Gracias a Dios que ya no trae el andador y está caminando el príncipe. Lindito Dios. Eso es lo más importante, ¿no? Bueno, sí, al final del día eso es lo bueno que estamos viendo estas imágenes que va paso a paso muy, muy correctamente y que está saliendo adelante de esta enfermedad. Una letra tan fuerte que sí sonaba en un público muy, muy... Obvio, los jóvenes, los colegios, pero no lo permitían todavía en radio, en emisoras, los...